1, 2, 3 Hola amigos, en este video vamos a hablar de los tipos de amigos Yo por ejemplo, tengo muchos amigos Hola, 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 hola Y como ustedes saben, tener amigos quita el estrés Por ejemplo, yo diariamente me soñaba 1 más 2, 1 más 2, 1 más 2 Y me fui al doctor y me dijo, estrés Entonces me dijo que me consiga amigos y me busqué a mis amigos pues Con lo que ha hecho este video, este hermoso video En este video vamos a presentar 100 tipos de amigos Un amigo delincuente Uy, 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 me han robado huevón ¿Qué te han robado? Uy, me han robado mi billetera, tenía 70 soles en mi billetera Me han querido robar mi reloj, mira, mi reloj de marca Me han querido robar mi celular Y puta, como tú eres mi caza y justo te encontré, pero tengo suerte, mano Uy, me han querido robar mi zapatilla, me han querido robar mi pantalón Vamos a buscarle a esos chavos, mataron Uy, se me... ¡Está mal, uy, 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 ¡choro! El amigo que dice que te va a pegar, te va a pegar y nunca te pega ¡Oh, Lucho, aparentemente suena la pego! Uy, te va a pegar, cabrón Luchita, mi cabeza se aprieta, uy, a ti también te va a pegar, huevón, ¿ah? Uy, los dos son listos, no, los voy a pegar a los dos, ya se caron, cuchas, amare Uy, uy, los voy a pegar, ¿ah? Los voy a pegar, no me pateen, cuchas, amare Uy, 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 venga para acá, ve por qué se escapan, maricones La amiga, arrecha Hola, chicos Estoy solo en mi casa La amiga, arrecha, pero es más fea que cagar sin haber conmigo Hola, chicos Estoy solo en mi casa Podríamos ir a hacer travesinas El que se crea, pendejo ¿Cómo estás? Espera, espera, espere, 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 tengo una llamada Como siempre A su germa Aló, 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 aló Aló, aló, aló El amigo, aló, aló El amigo, aló El amigo que nunca quiere tomar Prueba el audio Yo quiero chupar Y con lavanda ir a tomar Yo quiero cerveza Hace que explote la cabeza El amigo mongolo que no da risa Espera, espera, espere, espere, oye Oye, di papaya Papaya Tu mamá hace jugo El amigo dramático No pensé que iba a pasar esto, huevo ¿Qué pasó? Ay, eso es horrible, huevo Cuenta Cuenta madre ¿Qué tienes? ¿Qué tenés? Fui a la tienda, huevo Nunca pensé que iba a pasar esto ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Ay, huevo, da mi abrazo, huevo Fui a la tienda, huevo La señora solo tenía una gelatina Y no tenía más Yo quería comprar más, huevo El amigo pedón El amigo pedón que me llega el pincho Cuidete, loco Oh, mano Oh, regale un poco de tu plata, pe, mano Oh, ¿qué quieres, oh, pulvoso? Lárgate Oh, regale un poco de tu dinero, pe, causa Oh, no sabes que estás chihuahua No tengo dinero, no tengo dinero Oh, no ves, huevo No tengo plata, huevo Oye, por favor, pe, mía Aquí es un montón, no seas así, pe, causa Oh, oh, guardaespaldas, bótalo, ese huevo Vete, 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 ya Oh, puta madre El amigo padrino que regala plata Está por la hueva Ay, huevo, mi causa no tiene baño No tengo papel en tu baño, muchachos Ay, me voy a manchar, huevo, me voy a manchar Ay, 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 no hay papel en tu baño, huevo No hay papel, no tiene papel Oye, causa, no tengo, pero estamos a 100 dólares Quiero cagar, huevo Ya, pero estamos a 100 dólares Quiero seguir cagando Oye, ¿me voy a limpiar con plata? Claro, pe Oye, toma más, causa Oye, ¿me voy a limpiar con plata, huevo? De repente, de repente, de repente, con diarrea Acá tiene, ahí te tiene Oye El amigo mala influencia Oye, ¿dónde estoy siendo? A la U, pe Oye, acá hay un tono, pe Vamos a tomar, pe No puedo, estoy viendo Oye, vamos, pe Hoy nos va a desear, ya Vamos a tomar, pe Un rato Un rato, pe Dos chelitas y regresamos temprano Todo es mi palabra Ya, vamos ¿Está bien? Ya, vamos, pe Caos Oye, oye Tú me has hecho Un ratito, huevo Oye Oye, ya está, huevón No ves que es temprano No ves la luz del día Ah 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 El amigo arrecho Oye Ah ¿Vas a cachar? ¿A quién? A ti, pe Oye El amigo drogadicto Oye ¿Qué hora es? Mañana ¿Qué hora es? Son Viernes El amigo que dice que está sano Pero está más borracho Y siempre la para cagando Va a buscar a su ex y toda esa vaina Bueno, acá es mi hijo en mi carro Vamos a manejar Porque estoy Quiero, quiero ver más comedia ¿Entiendes? Ojo, terminal Ojo, estás borracho ¿Cómo vas a ir? Estás borracho ¿Cómo que soy borracho? Estoy sano No mirás Puedo para mí No me man No puede Oye No puede No puede caminar Oye Oye Vienes Ojo Va Ahí tienes, pe Oye Oye Suéltame, voy a ir Estoy sano Me has empujado Tú me has empujado Y estoy sano ¿Qué te pasa? Vete, pe Ojo, está borracho Te va a atropear Estoy sano ¿Qué pasa? Ojo, está borracho Ese bojo Que no maneje Ojo No es mi carro Te va a atropear No me voy, no me voy Están los amigos buenos Los amigos malos Pero igual son amigos Y tenemos que quererlos Amigos buenos Les presenta a mis amigos Samir Con él hice este video También está Luchito Está también el camarógrafo Coco Está quedado Si ven que tiembla mucho Mano pajera Mano pajera Bueno Este es el final del video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Compartir el link del video A las páginas de Facebook A sus cuentas oficiales Activen la campanita Que borracho está Y huevón Si puedes Darle ver, ver, ver de nuevo Cargue el video de nuevo Cargue el video Porque mientras más vistas Más plata para nosotros Bueno Eso fue todo por hoy 3, 2, 1 Me quedé solo Y ahora No tengo amigos Gracias Acción Oye, si vas a necesitar laptop Para que editen los videos Claro Mi mamá de Diego A traer su laptop Pero Voy a descargar el programa Pero que laptop Será buena Porque no se vaya a lentear Pero No sé Yo he llegado Y atrás tenía manzanita ¿Cómo manzanita? Manzanita Pero que cosa así Mascado Apple Apple debe ser De eso se creo que cosa Apple Apple 1, 2, 3 1, 2, 3 2 1 2 3 1